Saludos a todos, bienvenidos, paso por aquí otra vez porque quiero dejarles una información de una biografía que puede interesarles a muchos y a otros muy poco, y a estos últimos déjenlo pasar cada uno con sus tiempos y sus ritmos. El rabino Nathan Mileikovsky fue un activista político, rabino y escritor sionista. El nieto de Mileikovsky es Benjamin Netanyahu. Mileikovsky nació en 1879 bajo el imperio ruso en la zona de hoy Bielorrusia, que en ese momento era parte de la Rusia imperial, en la que se permitía la residencia permanente de judíos. El padre de Mileikovsky, Zvi, se ganaba la vida arrendando una finca agrícola en un pueblo cercano. A la edad de 10 años, Mileikovsky fue enviado a la yeshiva Bolochín, donde pasó 8 años y fue ordenado. Mientras Mileikovsky asistía a la yeshiva, comenzó a dar discursos y conferencias. A la edad de 20 años, Mileikovsky comenzó a promover el sionismo en la región de Siberia. En los años siguientes, Mileikovsky continuó participando en la promoción sionista y además pronunció discursos contra otros movimientos socialistas judíos antisionistas. Durante el sexto congreso sionista, Mileikovsky estuvo entre los opositores al programa de Uganda, a pesar de pertenecer al campo de Theodor Herz. El sexto congreso sionista se celebró en Basilea, Suiza, y se inauguró el 23 de agosto de 1903. Herz provocó una gran división entre los delegados cuando presentó este Plan Uganda, una propuesta de colonia judía en la que hoy es parte de Kenia. Lo presentó como un refugio temporal para que los judíos escaparan de Europa. La propuesta enfrentó la oposición tanto del movimiento sionista como de la colonia británica. Recordemos que más adelante y como propuesta de la familia Rothschild, los lugares que se barajaron como posibles en lo que hoy es Israel fueron nuevamente el territorio de Uganda, el territorio de Ucrania y la Patagonia Argentina. En 1908 Mileikovsky se mudó a Polonia y se convirtió en director del gimnasio hebreo, mientras continuaba promoviendo el sionismo en Polonia. Pasó por cientos de pueblos y fue considerado uno de los oradores sionistas más populares. En 1920 Mileikovsky emigró a Palestina. En algunos de los artículos que publicó lo firmó con el nombre de Netanyahu, apellido que adoptaron sus hijos. En 1924 se trasladó con su familia a Jerusalén y durante ese mismo año viajó a Inglaterra con el fin de recaudar fondos para el Fondo Nacional Judío. Tras el éxito de esta campaña fue enviado a los Estados Unidos en nombre del Fondo Nacional Judío. Los numerosos discursos de Mileikovsky causaron una fuerte impresión en la comunidad judía estadounidense. En 1928 Mileikovsky publicó varios de sus discursos en el libro Nación y Estado. Finalmente falleció en 1935. Saludos a todos.